Vivir diferente Vivir diferente Suena como que vengo a hablarles de jugos milagrosos o de la oportunidad única de unirse a una de estas empresas multinivel de venta por catálogo Pero no, hoy vengo a hablarles de ese instinto de ese impulso que regularmente ignoramos y que no le hacemos caso por estar fuera de los estándares socionormados Esos estándares juiciosos e implacables en los que todos, todos los que estamos aquí estamos inmersos en nuestro día a día Y este impulso, esta lluvia de pensamientos que llegan a nosotros llegan por lo regular todas juntas en un solo momento en instantes de decisiones cruciales en nuestra vida como cuando te invitan a dar una plática TED y lo primero que te pasa por la cabeza es no, muchas gracias, mejor me quedo en mi casa viendo Netflix o bueno, vamos a darle, que puede salir mal o no, 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 qué ganas de complicarme la vida todo esto pasando por el obligado híjole, qué nervios mi mamá va a querer ir a verme que por cierto creo que mi mamá anda por ahí y la trinchera, desde donde mejor puedo hablarles de este tema es desde la realidad que conozco mejor que es mi quehacer profesional para que me entiendan un poquito bien o mejor a lo que me dedico llevo 10 años como publicista de actores, conductores y cantantes mi chamba consiste en amplificar y proyectar la imagen mediática de todos mis clientes qué es esto bueno, soy ese personaje que les consigue las portadas soy ese personaje que les consigue las entrevistas para hablar de su nueva serie, de su nueva película soy ese personaje que les aconseja a qué evento asistir o en qué alfombra para darse y ya estando en la alfombra soy yo el que decide frente a qué micrófono se van a detener a dar la entrevista y en qué momento termina esa entrevista sé, sé y estoy muy consciente de que suena uno de esos trabajos como salido de serie gringa de hecho me pasa muy seguido cuando estoy con gente desconocida me dice, no, ya que te dedicas lo primerito que escucho es es choro neto, tienes el teléfono de Carla Sousa y entonces, a ver, márcale márcale a Carla te contesta esto es tiro por viaje la magia del showbiz entre muchas ilusiones crea la ilusión de que es un mundo lejano e inaccesible pareciera que el mundo del espectáculo habita en una realidad alterna a la nuestra a la que quién sabe cómo se llega y que de entrada ya todos sabemos que es prácticamente imposible acceder ya sea delante de una cámara o detrás de ella esta bruma de misticismo imaginen las reacciones que crea cuando un chavo de secundaria de repente dice que quiere ser ese que aconseja a los artistas y digo ese porque para un chavo de secundaria quién sabe cómo se llamará el puesto de ese güey que hace eso imaginen las reacciones imaginemos primero el contexto de este chavo vive en una familia convencional en provincia con una mamá química con un papá biólogo estudiando una secundaria técnica y nunca nadie de su familia ha estado remotamente conectado con esta realidad alterna del mundo del espectáculo todos podemos aquí imaginar las reacciones que tuvo y las consecuencias que tuvo en la secundaria decir esto en voz alta porque para la realidad de todos el pensamiento de él era bastante absurdo todos podemos aquí imaginar tomarnos de la mano y llorar con este drama de media hora de la rosa de Guadalupe hablando de las injusticias de la vida de lo cañón que está sufrir bullying en la secundaria pero no es esa mi intención solamente quería ponerlos un poco en el contexto de lo que me llevó a la primera bifurcación de mi vida y es que ¿con qué bases puede alguien empezar a trazar su camino cuando la simple manifestación de un anhelo en voz alta crea la burla e inclusive la ira de su entorno social? ¿qué posibilidades tiene un chavo una chava de preparatoria de empezar a trazar su camino cuando el mundo entero o su mundo entero le grita que no elija eso cuando me llegó el momento de escoger a qué carrera me iba a dedicar lo único que había podido la conclusión a la que había podido llegar después de tantos años era que tenía que estudiar algo que me diera las herramientas para comprender ese místico mundo del espectáculo y basado en eso hizo mi elección de carrera pero unos días antes de hacer mi examen de admisión para la universidad recibí la llamada de una tía muy preocupada por mi futuro profesional esa llamada fue más o menos así cada quien póngale el tono de la tía que se imagine fue más o menos así manita en pecho porque es tema serio hijo yo quiero saber para qué carrera vas a presentar tu examen de admisión ciencias de la comunicación tía ay hijo 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 esos ni para comer tienen y sabes qué los que se dedican a eso es porque dan las nalgas pasado el examen de admisión evidentemente la preocupación de mi tía no se iba a difuminar así como así entonces pues evidentemente existe una llamada de seguimiento que fue más o menos así fue corta manita en pecho hijo y siempre para qué carrera hiciste tu examen de admisión intenté que mi respuesta fuera corta y no le diera a mi tía la oportunidad de réplica ciencias de la comunicación tía aunque tenga que dar las nalgas este ejemplo 100% real se los pongo únicamente para sintetizar tres puntos muy sencillos uno un prejuicio socio creado hacia una profesión esos se mueren de hambre esos quién sabe qué tengan que hacer para conseguir trabajo dos la presión basada en un eterno e infundado no te conviene y tres la más importante una convicción construida a lo largo de años basada en una pregunta a todos aquellos que me decían que no lo hiciera y tú cómo sabes que yo no lo voy a lograr algo me decía que yo no tenía que tomar ese camino convencional un no sé qué me decía que el único responsable de hacerle justicia a ese instinto sería y soy yo en el mundo artístico en el mundo editorial en el mundo de la comunicación pasan a la historia conquistan a las masas y se vuelven un referente para futuras generaciones todos aquellos que no se detuvieron ante el temible eso no está bien o el que personalmente no tolero es que aquí nunca hemos hecho las cosas así la magia de trabajar con talento artístico radica en entender quiénes son tus clientes dónde están qué quieren decirle a su público y evidentemente hacia dónde quieren llevar su carrera el trabajo de un publicista de talento es ilvanar un traje a la medida para cada uno de los actores o cantantes que representen es este trabajo tan artesanal el que me pide el que me permite perdón hacer oídos sordos a todo este eco de mediocridad que constantemente me dice eso no se puede eso no está bien eso nunca se ha hecho así este camino nunca antes han dado es el que trazamos con mis clientes en conjunto con ellos evidentemente su manager y yo como su publicista y es justo en este punto donde me encantaría para echar chisme ponerles ejemplos con nombres y apellidos quiero ponerle ejemplos de clientes que han optado por ese camino controversial y los resultados que han tenido tengo aproximadamente un año y medio trabajando como publicista de Omar Chaparro Omar era un personaje recurrente en nuestros televisores todos los sábados tenía programas que nos gusten o no facturaban muy bien a la televisora y a la radiodifusora de las que él formaba parte esto le daba a Omar una estabilidad económica un público cautivo y una tranquilidad que muchos quisiéramos en este momento díganme ustedes ¿quién en su sano juicio renuncia a todo eso para intentar abrirse camino en un mundo que de entrada señala y diría una de mis actrices pelucea a todos aquellos que decidieron hacer su carrera en la televisión les estoy hablando del cine para que un actor crezca debe de rodearse de un equipo que crea en su carrera como si fuera la suya propia es por eso que Omar Chaparro busca la manager más importante y respetada de la industria del cine la señora Fabiola Peña y juntos en equipo deciden demostrarle a México que hay un lugar para Omar en el cine el resultado les voy a compartir una noticia que llegó hace algunos días a la oficina y recibimos con muchísimo gusto Omar es el primer protagonista hombre en México en facturar en taquilla más de mil millones de pesos en la historia no hay otro él es el primero esto sumado a la incursión de Omar este año en la franquicia Pokémon lanzamiento a nivel mundial aún con todo esto México se levantó en armas cuando supimos que Omar Chaparro iba a interpretar a Pedro Infante en una producción de Netflix de la misma manera que se levantó en armas el mundo cuando se enteró que una desconocida en ese entonces J.Lo iba a ser a Selena o que Dana Paola se iba a pintar de verde para encarnar a Elfa en Wicked o la ira de todo un país me incluyo al saber que un español iba a representar a Cantinflas el talento horas de ensayo que rayan en la perfección clases y clases ensayos y ensayos son el común denominador de todo este talento y de estos ejemplos estos nombres que les acabo de mencionar a lo largo de mi paso por el mundo artístico he tenido la oportunidad de ver en primera fila como el talento que le hace caso a estas decisiones controversiales o poco convencionales tiene resultados que solo ellos podían ver a mediano o a largo plazo después de 15 años de cosechar protagónicos en telenovelas en teatro o en cine un buen día Paola Núñez decide dejar su carrera en México e irse a Estados Unidos la gente dice erróneamente híjole se fue a empezar de cero que necesidad de sufrir si aquí ya es protagonista hubo quien se atrevió a decirle Paola no te vayas te vas a gastar tus ahorros y en medio año vas a estar de regreso buscando trabajo les comparto que el primer proyecto de Paola Núñez en Hollywood fue protagonizando junto a Pierce Brosnan la serie The Sun de AMC y el segundo proyecto fue protagonizando junto a Will Smith la secuela de Bad Boys entre paréntesis sería un pésimo publicista si no les digo que esa película se estrena en enero para que la vayan a ver por favor Paola no se fue a empezar de cero se fue con horas y horas de práctica en cine teatro y televisión en México se fue con un talento excepcional en el bolsillo y se fue con la convicción de vivir algo distinto y es justamente esto de vivir algo distinto de donde me gustaría agarrarme para contarles una experiencia que tuve cuando empecé a dedicarme a esto fui fuertemente reprendido por un ex jefe de una visión muy limitada cuando se me ocurrió colgar en mis redes sociales la imagen de dos hombres tomados de la mano para celebrar el orgullo de el día del orgullo LGBT este jefe ex jefe bendito Dios me dijo que si quería que me tomaran en serio en este mundo debía enterrar mis joterías si quería que alguien me respetara no tenía que dar el menor indicio a la sociedad de mi orientación sexual sé que es un tema complejo en México todavía pero es gracias a esta gente que no se ha cansado de decir que vivir diferente no es un motivo de exclusión es gracias a esta gente que no se ha cansado de decir que vivir distinto no tiene por qué segregarte y mucho menos habla de tu desempeño profesional es gracias a esta labor activa y viva de la gente de la comunidad LGBT que puedo poner esta lucha como un ejemplo de lo que vivir diferente significa por cierto al poco tiempo evidentemente renuncié porque no iba a permitir que después de este contexto que les conté alguien viniera a decirme aquí no se puede aquí no puedes venir a hacer eso los caminos el camino el camino de cada uno no es igual de sinuoso creo que todos debemos de tener la humildad y la sabiduría de reconocer cuando no hay un apoyo textual porque a lo mejor el apoyo viene de otra manera es decir a lo mejor no tenemos en casa a mamá o papá que nos dice híjole hijo no tengo la menor idea de qué quieres pero pues yo te apoyo vamos a hacerlo a lo mejor el apoyo no viene así hay que abrir un poco nuestra mente y ver que a lo mejor contamos con un papá que sale a romperse la espalda todos los días para pagar la universidad a una mamá que deja de lado su carrera profesional para ser el pilar del hogar o una hermana que te escucha te aconseja la familia los colegas los amigos tu pareja o inclusive un desconocido puede tener ese detalle esa palabra de aliento ese pequeño impulso que te dé el oxígeno de seguir remando contra corriente sin duda hoy todos los que estamos aquí somos el resultado de un cúmulo de decisiones buenas y malas hemos llegado a este punto de nuestras vidas a este punto de nuestra vida profesional gracias a lo que nos ha dicho el corazón o la mente que sigamos claro que el rumbo puede cambiar y además es de valientes y muy aplaudible todos aquellos que decidan hacer una pausa y tomar un nuevo norte se requieren muchos mucho coraje para tomar una decisión tan importante como esa lo que creo que bajo ninguna circunstancia nos debemos de permitir es ignorar ese ese llamado que por raro que parezca a nosotros nos resulta dulce nos resulta hipnótico creo que no es válido quedarse con las ganas y pasarse la vida preguntando ¿qué hubiera pasado si hubiéramos decidido serle fiel a ese instinto que nos llamaba desde hace mucho tiempo? y es que el instinto de vivir diferente radica en una base muy sencilla yo no estoy siguiendo a nadie yo estoy lidereando mi propio camino muchas gracias aplausos 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 Gracias.